¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a un programa más de Un Desastre en la Cocina. Yo soy Toño González y les doy la bienvenida. ¿Han visto qué lindo día se ve allá afuera? Salido un sol precioso, ¿no? Y no hay mejor manera que acompañar un día como este, que con uno de nuestros platos bandera. Estoy seguro que todos ustedes han probado más de una vez, pero no se han detenido a pensar qué es lo que contiene. Pero no se preocupen que hoy vamos a descubrirlos juntos. Para empezar tengo que decirles que en esta receta nos vamos a olvidar de todos los tecnicismos. Sí, los libros de cocina, los pasos complicados, las medidas exactas aquí, no juegan. Lo más importante es que esta receta nace de la intuición y de ese gustito que tenemos todos por lo improvisado. Pero antes de continuar, yo sé que ustedes están esperando el secreto del día. Así que se los voy a dar. Venga. Para obtener los mejores resultados al cocinar, es sumamente importante escoger una ubicación especial. Una zona tuburizada, una heladera empinada o mi favorito, un suelo arenoso e inestable. Ahora cogemos un poco y lo colocamos en el cernidor dentro del bowl. La cantidad que ustedes crean necesaria, está bien. Lo cernimos bien. Eso es. Bien cernidito. Listo. Ahora, para el siguiente paso pueden escoger lo que tengan más cerca. Puede ser ladrillo, adobe, triplay o cemento. Aquí lo importante no es lo que usan, sino cómo lo usan. Porque recuerden que en lo improvisado está el sabor. Eso es. Muy bien. Yo en esta oportunidad voy a usar dos de los ingredientes más típicos de la región, que son triplay y ladrillo. Para triplay voy a usar un puñado. Ustedes pueden usar lo que crean conveniente. Y un bloquecito de ladrillo. Partido en dos. Y todo esto lo vamos a mezclar muy bien. Eso es. Muy bien mezclado. Para poder agregar el ingrediente clave. La indiferencia. Y ahora solo nos queda esperar. La indiferencia. Y ahora solo nos queda para poder agregar. La indiferencia. La indiferencia. La indiferencia.